Hola equipo cuponero, bienvenido nuevamente a mi canal, no se te olvide de dejar tu edito arriba, suscribirte y dejarme tu comentario abajo. El día de hoy vamos a estar yendo a la Walgreens para hacer una magnífica compra. Les agradezco su paciencia ya que vamos a estar buscando varios productos que vamos a utilizar para comprar o seguir rolando el dinero que vamos a ganar de uno para el otro. El día de hoy voy a estar agarrando este producto de aquí, sigue la promoción de King C. Gillette. Cuando gastas 20 recibes 10 dólares para atrás en Cash Rewards. Voy a estar agarrando lo que es esta máquina, Beard Trimmer, es para la barba, para rasurar. Esa la voy a estar utilizando con este cupón de 20% de descuento para ver cómo nos va el día de hoy. No puedo grabar mucho, mucho aquí en la tienda ya que la música está muy recio y había los empleos aquí arreglando la tienda. Entonces no puedo grabar tanto, pero ahorita les voy a explicar a detalle. Les agradezco su paciencia ya que hay muchas personitas que estamos aprendiendo a ahorrar, estamos empezando a cuponear. Quiero hacer el video en detalle por lo mismo porque quiero que no les vaya a fallar su oferta. Quiero que todas las personas puedan aprender a ahorrar y puedan sacar una muy buena oferta en su tienda. Muy bien, ahora lo siguiente que voy a estar buscando son los productos Crest. Para estos productos Crest voy a estar agarrando lo que vienen siendo 3, ya que cuando compramos 3 nos dan 4 dólares para atrás en Register Rewards. Los productos Crest están por 3 dólares, agarré el enjuague bucal. Estuve agarrando esta pasta Crest con Scope a 3 dólares como puede ver ahí. Y ahí nos dice 4 dólares en Register Rewards cuando compramos 3. También voy a estar obteniendo este de aquí. Este cepillo de dientes cuesta 3 dólares. Este es el Bacterial Blast, Bacteria Blast, este. Vamos a estar agarrando ese y voy a estar agarrando dos de estas pastas Colgate Optic White. Para estas dos tengo este cupón de 3 dólares en la aplicación. Y para las productos Crest tengo un cupón de 1 dólar para cada uno. Aquí está mi primera compra. Estuve pagando 18.99 con el cupón de 20% y un cupón de 5 dólares de la aplicación para Kings y Gillette. Pero me regresaron 15 dólares con 23 centavos. Ahora tenemos 31 dólares en Cash Rewards para hacer nuestras siguientes compras. Ahora mi segunda compra. Estuve comprando los productos Crest, los productos Colgate y el producto de Oreo. Fueron 10.97 después de mis cupones. Tenía el cupón de 3 dólares de Colgate, 1 dólar para cada uno de los productos Crest y uno para el Oral-B. 10.97 pero utilicé 10 dólares en Cash Rewards. Pagué 97 centavos y me estuvieron otorgando 3 dólares con 6 centavos para atrás. Y para los productos Scope me dieron estos 4 dólares. Ahora lo que pienso comprar con esos 4 dólares son estos dos cereales de 4, de 1.88 cada uno. Son los Honey Punches. Pues ya estoy aquí en casa, les voy a explicar todo a detalle, les voy a mostrar mis recibos. Aquí como pueden ver tengo todo, 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 todo esto que ven aquí, toditito. Me estuve trayendo toditito esto el día de hoy. Una compra muy fácil de hacer sin ningún cupón de papel. No tenía ningún cupón de papel esta semana. No tuve ningún cupón. Cupón. No cupón. Cupón de papel. Bueno, tuve el único cupón de papel. Fue uno como este. Se los voy a mostrar. Que decía 20% de descuento en una compra de 10 dólares o más. Este cupón me lo dio la Walgreens en la compra de la semana pasada. Lo estuve utilizando. Tengo varios de estos, ya que me estuvo dando varios. Lo estuve utilizando para comprar esta de aquí. Como puede ver esta. Esta de ahí me estuvo saliendo por el precio de $29.99. $29.99. Con el cupón de 20% de descuento me descontaron $6. Con el 20% para la rasuradora. Esta es una máquina de rasurar. $6 me descontaron. Más aparte, tenía el cupón de $5 dólares en la aplicación de Walgreens. $5 dólares off en la compra de una. Mi total a pagar fue de $18.99. $18.99 por esta máquina de rasurar. Es una máquina eléctrica, miren. Inalámbrica. Nada más se carga y se puede usar para cortar. Y me estuvieron otorgando lo que fueron siendo $10 dólares. Por gastar $20 en productos Kings y Gillette. Y lo que son $5 dólares ya que yo tenía en la aplicación de Walgreens. En la aplicación de Walgreens tenía un booster o un cupón que decía gasta $20 y recibe $5. Y pude utilizar este de 20% de descuento también. Aún usando este de 20% de descuento en esa máquina. Me dieron mis $5 dólares cash rewards por gastar $20 o más. Como puede ver aquí nuevamente. Pagué $18.99 subtotal por una máquina. Y me estuvieron regresando $15 dólares con $20 centavos. La razón por la que yo hice eso era porque quería sacar una compra. Una compra grande con papel, toalla, papel de baño y todo para mostrarles cómo se puede hacer una compra con cereal, con comida, varias cositas ahí. Cómo se puede hacer una compra fácil reutilizando o reusando el mismo dinero que ganamos de una compra para comprar, para seguir comprando, ¿verdad? Entonces ahí, esta semana sigue la promoción de King Sigilet. Ustedes pueden comprar las rasuradoras y el enjuague de la cara que les mostré la semana que pasó. Puede comprarla igual si la tienen en su tienda. Esta semana yo me decidí por comprar esta ya que quería usar el cupón ese de 20% de descuento. También este cupón de 20% de descuento lo puede utilizar en la rasuradora y el enjuague de la cara que yo compré la otra semana. Ya que le van a descontar 20% de descuento en una compra de 10 dólares o más y le va a funcionar perfectamente bien. Pero en este caso me estuvieron descontando 6 dólares. Entonces yo aproveché, ya que tenía los 6 dólares con el 20%, más aparte tenía el de 5 dólares en la aplicación. Muy bien, entonces ahí pagamos 18.99, 18.99 y me estuvieron regresando 15 dólares con 23 centavos. Por ahorita nuestra compra nos salió a 3 dólares. Muy bien. La siguiente compra que hice fue en los productos del enjuague bucal o del enjuague para los dientes y la boca. Para estos productos, déjame ver la cámara. Para estos productos no tenía, hay un cupón de 5 dólares off en 3 productos de Crest. Ese cupón yo lo estuve usando en la compra de la semana que pasó. Si ya vieron ese video, estuve utilizando ese cupón de 5 dólares off. No pasa nada. Ya que en mi aplicación había un dólar de descuento para este, un dólar de descuento para este cepillo de dientes y un dólar de descuento para la pasta dental de los productos Crest. Ahorita hablo de estos, de los colgates. De los productos Crest tenía un dólar para cada uno en mi aplicación. En la compra de 3 nos van a estar regresando 4 dólares de Register Rewards. Nos regresaron 4 dólares de Register Rewards, como pudo ver ahí en el video. Si quiere poder regresarlo, ahí está. Y en estos de aquí, los colgate, esta semana están con la compra. Cuando compras 2, te regresan 3 dólares en Cash Rewards o en puntos. Entonces, estas de aquí están por el precio de 2.99. Cada una 2.99 las pastas. Y estos están por el precio de 3 dólares cada uno. Muy bien. Ahorita les voy a mostrar mi recibo. En esta compra yo lo que hice fue meter, ahorita les digo qué fue lo que hice porque quiero explicarla bien. Ok, a ver, enfócate camarita, enfócate. A ver, a ver, ahí está. Los colgate, la colgate estaba 2 a 2.99. Pagué 5.98. Tenía un cupón en la aplicación de 4 dólares de descuento. 3 dólares de descuento en la colgate. Pagué 2 dólares con 98 centavos. Y me estuvieron regresando 3 dólares en Cash Rewards. Haciendo esta compra completamente gratis. Más una ganancia de 2 centavos. Luego metí los productos de Oreo. El Oreo, las galletas Oreo. Están por el precio de 1.99. Y ahorita les voy a decir por qué lo hice de esta forma. Por qué la incluí con esta compra que hice aquí. Los productos Crest están cuando compras 3 te regalizan 4 dólares de Register Rewards. Aquí estuve pagando 3 dólares por el, por la pasta de dientes. 3 dólares por el enjuague bucal. Y 3 dólares por el cepillo de dientes. Se me aplicó el cupón de 3 dólares en colgate. Se me aplicó el cupón de 1 dólar en, en la Crest, en la pasta, en el cepillo de dientes. Y 1 dólar en el enjuague bucal. Mi total a pagar fue de 10 dólares con 97 centavos por los 3 productos de Crest. Los 2 pastas de dientes de colgate. Y el Oreo. Las Oreo galletas Oreo. Bueno, yo lo quise hacer de esa forma. Metí las Oreo cookie para llegar a 10 dólares. Para poder utilizar 10 dólares de Cash Rewards que recibí de esta compra. Para hacer esta, para pagar esta compra. Fueron 10 dólares con 97. Yo metí 10 dólares de Cash Rewards. Pagué 97 centavos de mi bolsa. Por 1, 2, 3 productos de Crest. 2 productos colgate. Y 1, un paquetito de galletas Oreo. Pagué 97 centavos. Ya que como ve aquí, fueron 10.97. Yo metí 10 dólares de Cash Rewards de la compra esta. Y mi total a pagar fue 97 centavos. Y recibí 3 dólares con 6 centavos en esta compra. Por comprar estos productos. Pagué 97 centavos. Recibí 3 dólares para atrás por estos 2 colgate. Recibí 4 dólares para atrás por las pastas o por los productos Crest. Son ahí 7 dólares. Yo pagué 97, pero recibí 7. Haciendo mi compra gratis. Más una ganancia de 6 dólares. Esa ganancia de 6 dólares la estuve utilizando o rolando para mi siguiente compra. Les agradezco si pueden ir dejando sus deditos arriba. Se les agradece con todo el corazón. De corazón se les agradece si pueden dejar sus deditos arriba. Ya que eso nos ayuda a llegarle a más gente y poder ayudarle a más gente a ahorrar. Ahora les voy a mostrar. En el video les mostré que estuve agarrando dos de estas Honey Bunches of Oats. Estos están por el precio de 1.88. Hi, my littles. 1.88. Y estuve metiendo lo que fueron estas tortillas. Hay muchos productos en Clearance. Verifiquen en sus tiendas. Estuve metiendo estas tortillas de harina. Están por el precio de 2.99. Precio regular. Les voy a poner el código de barra aquí. A ver si lo puedo poner. Permítame. Ahí está el código de barra. Si lo quiere sacar screenshot. Ese es el código de barra para las tortillas. Estas tortillas están por el precio de 2.99. Precio regular. Aquí en estos dos cereales se me hizo un total de 3 dólares con 86 centavos. Me parece. Déjenme saco la cuenta. 3 dólares con 76 centavos. 3.76 por dos cajas de cereales. Acuérdense que yo tenía el Register Reward de 4 dólares de los cepillos de dientes Crest. La enjuague y esto. De los productos Crest. Iba a usar ese de 4 dólares para pagar esta compra. Allí como ven me faltaban 26 centavos para ajustar. Perdón, 24 centavos para ajustar 4 dólares. Yo lo que fui a buscar fue a buscar estos flour tortillas o las tortillas de harina que me salieron por el precio de 25 centavos. Salieron por 25 centavos. Su precio normal o precio regular son de 2.49. Están en clearance en mi tienda por 25 centavos por el paquete ese de 25 centavos. Aquí se me hizo 3.76 por dos cereales más 25. Fueron 4 dólares y un centavo. Estuve metiendo los 4 dólares que conseguí de las productos Crest. El cupón ese de 4 dólares. Y me tocó pagar un centavo. Por lo que viene siendo dos cereales y un paquete de tortillas de harina. Por estos dos cereales y este paquete de tortillas de harina fue un centavo. Fue un centavo que yo lo consideraría gratis. Vamos a decir que fue gratis porque un centavo no es nada. Y en esta ocasión no estuve recibiendo más puntos. Bueno, sí recibí 4 centavos. Entonces en esta le ganamos 3 centavos. 3 centavos a esa compra ya que nos estuvieron dando 4 centavos por hacer esta compra. Muy bien. Y para mi compra final, para la más grande de todas. Ahí está, miren. Compré 1, 2, 3, 4 paquetotes de toallas de Scott. Y 2 paquetes de estos papeles del baño Scott. Como saben, me estuvieron otorgando puntos de la primera compra. ¿Verdad? Y tenía los puntos que había conseguido o los cash rewards. Lo tenemos que llamar cash rewards. Que es como se llaman ahora. De los productos Kings y Gillette que había comprado de la semana que pasó. Muy bien. Yo aquí empecé con 24 dólares y 53 centavos. 24 dólares y 53 centavos de puntos. Ya no iba a comprar nada, pero dije, bueno, voy a aprovechar. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar. Estos productos de la marca Scott estaban compra uno y el otro es a la mitad de precio. Entonces compras un paquete a 5 dólares y el otro te lo van a dejar a 2.50. Estuve agarrando 4 paquetes de toallas que ahí se equivale a 15 dólares. Ahí se ve 1, 2, 3, 4. Más 7.50 de 2 productos de papel del baño. Aquí, como puede ver, fueron 5 dólares del papel toallas, 2.50 por el segundo. 5 dólares del papel del baño, 2.50 por el segundo. 5 dólares por el papel toalla y 2.50 por el segundo. Aquí solamente en esta transacción fue puro papel. Tenía un cupón en la aplicación de un dólar de descuento en papel del baño, Scott. Que se me aplicó perfectamente bien aquí en esta compra. Mi subtotal a pagar fue de 21 dólares con 50 centavos. Otra vez, 21.50 por todos estos papeles del baño. Perdón, papeles del baño y papeles de toalla. 21.50. Yo estuve redimiendo o utilizando en esta ocasión 20 dólares de cash rewards. Estuve usando 20 dólares de cash rewards para hacer esta compra. Fueron 21.50 menos 20 dólares. Estuve pagando lo que viene siendo 1 dólar y 50 centavos por 1, 2, 3, 4, 5, 6 productos. Si lo dividimos entre 6 productos, viene siendo como 20 centavos por paquete de papel del baño. 20 centavos por paquete de papel de toallas. No nos fue nada mal. Ahí, como puede ver, lo único que hicimos fue comprar los productos Kingsley Gillette. Y estuvimos utilizando ese dinero para seguir comprando, ¿verdad? Fue como se hizo esta compra fácil. Toda esta compra al final del día me salió completamente gratis. Ya que estuve ganando puntos o cash rewards en mis compras y estuve utilizando el dinero de los Register Rewards que me dieron por estas cash rewards para seguir comprando. Muy bien, como puede ver ahí, esta fue toda mi compra del día de hoy. Espero que tengas los cupones en la aplicación. Si eres nuevo, te invito a suscribirte. Te invito a que actives la campanita hasta arriba para que no te pierdas las ofertas. Deja tu dedito arriba para que le podamos seguir ayudando a más gente a ahorrar. Y déjame un comentario abajo. Déjame tu bonito comentario abajo para poder saludarte. Y como pueden ver ahí, compramos comida, compramos tortillas, compramos galletitas, compramos una rasuradora eléctrica, compramos productos para enjuague bucal, los pastas de dientes, pastas de diente, un cepillo de dientes, un enjuague bucal, cuatro paquetotes de toallas y dos paquetotes de papel del baño de la marca Scott. Toda mi compra completamente gratis. Si suman todos los totales, ya que yo estuve obteniendo para atrás puntuaciones y con esos 4.50 voy a ver qué más puedo comprar y se los traeré en una compra a futuro. También esta de aquí, quiero recalcar que esta de aquí, King C. Gillette, los productos King C. Gillette, es la compra más fácil que vas a poder usar o vas a poder hacer. Vas a pagar alrededor de 15 dólares si compras el enjuague de la cara y el enjuague y la rasuradora que les estaba mostrando en la semana que pasó. Si no has visto ese video, te invito a verlo para que te des una idea, ya que es la misma oferta. Gastas 20 en productos King C. Gillette y te regresan 10. Aunque no tengan ningún cupón, ya te están regresando la mitad de precio, la mitad. Y usas esos 10 dólares para comprar esto. Luego el dinero que te dan de esto, los Register Rewards y el dinero de esta, puedes utilizarlo para comprar esto, para comprar esto, para comprar lo que tú quieras. Tienes que hacer tu propia oferta. Esto nada más es como una guía, es como una guía de cómo hacerla y es una idea de compra, ¿verdad? No tienen que comprar lo mismo que yo compro, pero es una idea de compra, cómo me funciona a mí y cómo yo le hago para sacar buenas, buenas compras en Walgreens. Espero que puedas hacer la oferta. Nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta luego. No se te olvide compartir el video para que le podamos ayudar a más gente a ahorrar. Compártelo con alguien que le gusta ahorrar. Compártelo con alguien que quieras para que puedan aprender a ahorrar también su dinerito. Cualquier duda o pregunta, déjamelo aquí en la cajita de comentarios. Y te invito a que pases con Ahorrando con Agri, que está en el primer comentario y también en la cajita de descripción, que nos trae buenísimos videos de muchas, muchas tiendas también de ahorro. Nos estamos viendo en un próximo video. Hasta luego. Miren qué belleza. Oh my God. Queda hasta arriba. Hasta luego. Bye.